Un hombre no podrá ir más al gimnasio donde iba habitualmente a entrenar porque no paga la cuota alimentaria de su hija. Esto ocurrió en Río Negro. Una jueza de familia determinó que al hombre se le prohíba la entrada a ese gimnasio y que también le prohíban participar de los encuentros regionales de kickboxing, una actividad que él practica. Estas medidas, junto a otras, como por ejemplo no poder tener acceso a una línea de teléfono celular a su nombre, fueron determinadas por la jueza de familia al ver que el hombre no se hacía cargo de la manutención de su hija menor de edad y por ello comenzó a investigar las actividades que él tenía para comenzar a ponerle restricciones. Esto se debe a que no había de dónde concretamente realizar un embargo y demás para que él pudiera pagar esa cuota, se hiciera cargo de esa responsabilidad y la jueza determinó comenzar a tomar medidas tendientes a que este hombre cambie su actitud. Está perfecto porque les dan donde más le duele. Y yo me acuerdo que hubo otros casos donde no los dejaron salir del país, ir a Nueva York, que tenía que viajar con la otra familia, le sacaron la licencia de conducir en otra oportunidad, o no los dejaban ir a la cancha. Le prohibían ingresos a los clubes, esto pasó en Córdoba con el Club Atlético Córdoba, también con New Soul Boys en Rosario. Porque ver, a ver, no pagar la cuota alimentaria también prevé la cárcel, pero la verdad que meter preso a una persona que no paga la cuota alimentaria, digamos... No, y que termine... No, y además hay un vínculo, ¿no? Porque es el padre de los menores que se quiere mantener. Por supuesto, me parece que hay otras formas. Y aquí la justicia o los jueces de menores encontraron la mejor forma de que paguen. Y digamos es ir por donde más les duele, que es esto lo que vos decís. Dejar de hacer las actividades que le gustan, ¿no? Como en este caso este hombre no poder ir a entrar al gimnasio, no poder participar de esos encuentros de kickboxing, no poder tener un teléfono a su nombre y al mismo tiempo exponerlo, porque en el gimnasio concretamente saben, ya están notificados en vía judicial de cuál es la situación de esta persona y de esa prohibición de ingreso y de esa forma tratar, bueno, de exponerlo y hacerlo, de poner en esta actitud de no hacerse cargo de la manutención de su hija. Otra de las formas alternativas, como estábamos relatando, de hacer que en este caso este hombre pague la cuota alimentaria que le corresponde.